Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien porque estamos aquí en el Top Spin 4 para jugar otro Master 1000, el anterior lo ganamos, increíble, Roma contra Nadal en la final pero en la semifinal contra Federer, perdón, contra Novak Djokovic y antes de ello contra Federer en serio, estamos que lo petamos aunque perdimos un partido la racha de victorias, como veis, tengo un récord de victoria de derrota 44-0 increíble, ¿vale? increíble eso sí, perdimos un partido pero era un partido de exhibición de estos y tal y a ver, estoy acostumbrado ahora a tierra batida, no me cambies a sintética no me rayes, he ido por, ya sabéis, ¿no? el dinerito, la pastuki, ¿no? pero bueno, vamos a darle ahora y vamos por supuesto a mantener el tema de la tierra batida ya nos iremos en algún futuro a Miami en pista dura y tal pero ahora mismo estamos en la gira de tierra así que vamos a aprovecharla y vamos a ello si ganamos los dos siguientes Master 1000 podríamos jugar Roland Garros y Wimbledon, ¿vale? así que sería muy importante ir a tope y que no nos pase lo que me ha pasado en el capítulo anterior del evento especial que perdí contra un parguela, así que importante, ¿vale? importante eso, vamos a ello, Monte Carlo Classic patrocinado por ABB vamos a ello, concentración a tope, quiero jugar increíblemente bien bueno, duda Batista brasileño, ¿quién es este tío? vamos a ver la información un poquito y vemos que los atributos, tiene buen drive, buen revés saque, bastante estable todo, nivel 16, está bastante arribita artista de la tejada y artista de la volea muy parecido a otro que nos encontramos ¿vale? ¿qué más tenemos también? ver información del torneo bueno, aquí lo tenemos, ¿no? anterior campeón campeón Nadal imagino que estará aquí Nadal vamos a ver el cuadro ojalá no esté Djokovic Babrinka, gente nos encontramos a Babrinka o sea, últimamente nos estamos encontrando en cuartos de final a Suizo, ¿no? es curioso ¿vale? pues, ok y luego jugaríamos en semifinales contra Nadal si llegamos, por supuesto y en la final está Federer, está Simon está también Bernard Tomic y está James Blake o sea, tenemos un cuadro relativamente fácil y además Nadal nos lo encontramos en semifinal no en final que es más chungo aunque a mí no me lo pareció en Roma así que vamos a ello, ¿no? Monte Carlo jugar siguiente ronda no hay mucho más por cierto, ver no, no, no jugar siguiente ronda y a tomar por culo o sea, no hay más nada que añadir aquí, ¿no? ni cambio de camiseta ni nada ya nos cambiamos en el capítulo anterior así que uff vamos a tope me duele la espalda, gente me duele un poquito la espaldita tenemos buena derecha tenemos una derecha de 72, ¿eh? y potencia tenemos 72 también o sea, estamos bastante bien en ese sentido estamos potente ronda pues muy bien vamos a ello aquí estamos sí señor Carlos Alcaraz número 9 del mundo 4820 puntos residencia Murcia contra el prengado este Duda Batista a ver no faltemos otra vez al respeto Pablo que luego pierdes y te comen los mocos venga vamos a ello que gane el mejor o sea yo ahí está como debe ser primer punto para mí dame el siguiente que merece el siguiente no te acorren vale venga, corre buenísima ese paralelo hemos abierto muchísimo la pista y bien no quería hacer una dejada porque la bola venía muy arriba tío no me han faltado ganas pero es que la bola venía muy alta fijaos esta bola lo alta que venía y si yo aquí pego una dejada la bola me iba a botar muchísimo el otro iba a llegar y además que esas dejadas como que se me complican también entonces no era no era algo lógico que ha llegado o sea que ha llegado digo que ha entrado ¿sabes? al revés pero bueno ha entrado esa bola increíble toda la look no toda la habilidad toda la look venga para tu casa amigo si te quedas ahí en el pasillo yo lo aprovecho nos colocamos bien muy buena esa también ha intentado ha intentado aminorizar la bola y tal con la dejadita pero no me ha entrado que putadón buena va ay que mal golpe ese profunda no llegas bota mucho eso al final parecía que llegaba como el anterior pues muy bien tenemos el 1 vamos a ello vamos a ver si podemos breakear sería lo suyo que os calléis coño diría yo venga vámonos primer punto muy buen paralelo brutal vale relax está muy metido amigo venga para tu casa amigo aprovechamos aprovechamos lo vemos muy metido parece que va a llegar nosotros subimos a la red un golpe complicado para él me la deja muertísima la deja fácil más que muerta buena voy en contra muy buena esa brutal brutal venga estupendo 3 bolas de break ya no subes ya no subes te ha entrado todo el miedo o que le ha entrado todo el miedo buena buenísima vale vale pues 2-0 vamos al saque no me grites lo puedes decir suave amigo con los gritos y los gritos buen salto nada la animación está increíble vamos a verlo lo que pasa es que yo aquí he apuntado a la izquierda tío y no me ha ido tanto y aquí el saque sí que le había apuntado ahí para ver si la pillaba ¿sabes? que grande carlitos vamos un poquito de F-stucky F-stucky buena vamos a llegar a llegar también eh contrapié vale bien no se lo espera profunda que mamón está a punto de hacerlo una dejada ¿sabes? y la ha tirado fuera prengado prengado hola hola yo sí que la la he tirado fuera qué lástima buena potente pero llega nota este llega corre mucho tío y a esa llegas es que te meten mucho en la o sea se mete mucho tanto en el pasillo como en la pista y claro esa profunda tío no tiene que tocar bien los cojones esa es fijaos como estoy jugando con los ángulos y bueno primer partido ganadito primer partido ganadito contra aquí nos toca ahora bueno creo que gano experiencia suficiente no o no no pues me cago en panini tío vamos a por el siguiente rival va a brincar es verdad va a brincar primera bola increíble restador diesel y passing demoledor lo de la primera bola increíble está muy bien pero a ver si le sale qué bonito el estadio este también muy muy bonito a ver tenemos presentación o no ahí estamos es como que ha pasado la presentación del pasillo ¿no? un poco ha dicho nada no para cuartos no presentó nada bueno a ver si llegamos a semifinales y vemos los interiores vamos a ello vale venga no he llegado estupendo está fina ¿no? la raqueta vaya revés malo que has hecho ahí ¿eh? vale joder colega voy para atrás no me da tiempo muy buena está muy pegado a la red tío pero porque quería hacer un golpe potente de una maldita vez tío y no me sale buenísima sacando a 198 ¿eh? a ver si no se lo esperaba vaya resto amigo ah tío qué mal aún así corremos ven a por la bola qué buena brutal ¿eh? vaya pedazo de golpe que acabo de hacer tío de low cost joder colega es que claro es que me pongo muy nervioso no sé si me va a hacer un globo buena buenísima tío estas cosas que estoy haciendo ¿qué pasa? ¿por qué? ¿qué pasa? es que digo bueno ayer digo bueno pues yo que sé hoy he jugado muy bien algún día se me quitará ¿sabes? profunda vamos increíble habéis visto cómo he jugado tío además estratégicamente bastante bien esta la he puesto muy cortita ¿para qué? para que la bola vaya lentito y él también tenga que adelantarse ¿sabes? al revés por supuesto para que no le dé cómodo y luego como yo lo he metido lo he metido dentro de la pista pues luego me he defendido con una bola muy alta muy larga que ha tenido que retroceder y obviamente pues ahí me ha dado un poquito más de margen ¿no? de maniobra y tal o sea que increíble también como estoy jugando me cago un panini ¡vamos a ello! ¡toma! la misma estrategia y vamos a ello joder colega esa la he visto clara esta también no llega no llega vamos te metes en pista para brincar ¿qué haces? ¿qué haces? bueno se la intenta poner al revés no lo he conseguido ahora sí qué buena esa una dejada subimos nosotros también llegamos pero es que tenía que haberle dado a subir acompañando la bola tío y me liabo los botones tronco si no hubiese sido punto mío pero bueno no pasa nada estamos jugando muy bien subimos ahí está estamos subiendo todo el rato en lo que quería así que perfecto joder ¿por qué no se le ha puesto al revés amigo? ojo la primera bola increíble claro es que has hecho una patatoide has hecho un patato un potato igual que este golpe pero pero a lo mejor podemos hacer un buen ángulo o algo ahora sí es que tío bueno 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 vale bueno ya que nos me sale darle al revés al menos vamos esas son muy molestas esas cortaditas toma ángulo para tu casa muy bien jugado muy bien jugado es que estamos jugando súper bien lo tengo controladísimo ¿no? pues nada rompiendo a los tops profunda bueno no ha sido profunda para nada te imaginas que me sale el cortado a la esquina tío del pasillo derecho o sea hubiese sido increíble a ver que estoy sentándome en el cablecito que buena que buena que buena es que los ganadores que estoy metiendo es que me encanta haberlo llamado Carlos Alcaraz es que yo creo que el haberlo llamado Carlos Alcaraz da un plus de potencia da un plus de epicidad y da un plus de de línea ¿sabes? de rayas me cago en panini y Deis bueno Deis no pero alguno otro alguno que otro sí que entra ¿no? venga va para tu casa ¿qué es esto? venga va brinca para tu casa amigo es que es que tengo tengo una gana de jugar los master 1000 porque sé que los master 1000 aumentan todavía más la dificultad ¿sabes? tengo unas ganas de una final en un master 1000 para ver porque yo sé que en un master 1000 al menos es muy difícil era así ¿no? que jugabas el master 1000 o sea jugabas en el gran slam y lo que pasaba luego era que si llegabas a la final la final era súper complicada tío era súper súper complicada bueno nos toca contra Nadal semifinales podemos ver información del torneo que no lo quiero ver quería ver información del rival a ver si podemos ver aquí esto los detalles contra golpe que es lo que yo tengo experto en llegada realiza golpes más eficaces cuando corres y te estiras para alcanzar una pelota eso me vendría muy bien a mí la verdad y monstruo defensivo realiza golpes más precisos y comete menos errores cuando vas por detrás en el marcador eso también está bien pero no me interesa tanto en fin vamos a mi jugador que me he salido porque tenemos puntos suficientes para mejorarlo y llegar al nivel penúltimo que sería 19 evolución del jugador vale a ver que le damos voy a quitar esto de saque y volea no voy a hacer que le dé sin querer juego de fondo defensivo ofensivo defensivo ofensivo el ofensivo no está mal es que claro es que me baja el drag es que el problema que tengo con este hombre me mejora el saque a 57 no estaría mal y este me da más velocidad y más resistencia me interesaría más la velocidad que la resistencia creo que tengo bastante y también es verdad que yo tengo un plus de potencia un plus de reflejo y un plus de drive y revés claro me interesaría a lo mejor un plus en el futuro de potencia ahí sí creo que debería mejorarme la potencia la verdad creo yo vamos a ello a lo mejor solo reflejo lo que me afecta vamos a ello ya le he dado drive o revés hombre el drive lo tengo bastante tocho vamos a ponernos el revés que al final también hacemos muchos golpes de revés tenemos aquí a la china peijing guan esta me suena juego mental juego mental más fuerte y juego de fondo mejorado revisa información vamos a revisarlo abrir lista peijing guan peijing guan amiga drive más 10 revés más 5 resistencia más 5 luego saque más 6 que me da igual potencia más 7 resistencia más 2 revés más 10 y drive más 5 o sea que se iguala o sea es un más 15 y un más 15 no está nada mal el más 15 y más 15 no está nada mal luego tendríamos el tema de la potencia un más 7 y la resistencia otro más 7 y el saque es un más 6 cuanto más golpes liftados efectúes en un punto más eficaces serán tampoco me convence esa invasión de liftados es que yo creo que estoy mejor con la que estoy o con o con el que estoy la verdad estoy con weifan su que también es china la prima nos da experiencia lo cual me importa nada pero lo que sí que me da es el contragolpe creo que el contragolpe puede estar muy bien de momento no me voy a cambiar de todas formas así que ni ahora ni no sé si me cambio me cambio después y a ver qué tal porque es verdad que el drive y revés me lo mejoraría en un más 10 tendría 83 y 83 de revés y drive o sea no está mal de potencia bajaría un poco pero bajaría 3 puntitos a 71 con lo cual no está mal y si luego mejoró este se pondría en 72 lo cual es un número que me mola mucho la resistencia también mejoraría la velocidad está ahí yo creo que la siguiente mejora va a ser esta yo creo el juego defensivo es muy probable que sea la siguiente mejora gente muy probable 3000 puntos de experiencia o sea estamos a años luz vale vestuario de momento no a no ser que lleguemos a Roland Garros cosa que me dudo un poco que estamos en Monte Carlo y todavía queda otro Master 1000 creo o no hemos ganado Roma estamos ahora en Monte Carlo y queda otro o no queda ninguno o sea si gano este ya puedo jugar Roland Garros no lo sé da igual el tema es que hay que ganarlo así que no me cuente rollos vamos a jugar siguiente siguiente ronda me duele el cuello me duele todo estoy hecho polvito 92 de resistencia 83 de velocidad 82 de drive pero bueno vamos a ello los golpes de control son precisos y rápidos mientras que los otros golpes son más potentes y tal vale vamos a ello a tope a tope premio final de Monte Carlo Monte Carlo ahí estamos ganando a Babrinca y él ganando a Esteban ¿quién coño es Esteban? Bueno, no lo sé Pero vamos a ello Cuadro fácil que da Tocana, dale Bueno, fácil Estoy yo, ¿no? Vamos a ello, a ver si ganamos Sería algo espectacular, la verdad, si ganamos Sería algo increíble Vamos, saca a Ellen Un buen momento para romperle Qué buena Vale, se la he echado a la derecha sin querer Pero no ha ido mal ¡Guau! ¿Qué es eso? ¿Qué son estos golpes, tío? Es que quiero, por favor, quiero verlo Quiero verlo, solo digo eso Es que quiero verlo Es que es una locura, tío Es que me parece, mira el ángulo que pilla O sea, es que de verdad ¿Qué, qué, 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 qué? Toda la mirada seria, ¿sabes? Buena Ojo ¡Ay, qué mal! Si hubiese hecho el golpe bien, ¿eh? Oh, oh Se invierte Es profundísimo Qué buena, chaval Y qué profunda No me lo esperaba tanto, ¿sabes? O sea, lo he hecho queriendo, lógicamente Pero no me esperaba que saliera tan profunda Y por tanto Me esperaba que nadara en la pillara Vale Vale, vale, llegamos bien Patinando un poco Vale, buena Profundidad Estoy con un pato mareado ¿Sabes? Ahí Estoy resbalando La tierra esta no está firme ¿Vale? Fijaos el gesto que hace Dándole palmitas a la raqueta Por No hacer el resto Buena Pero no lo suficiente Ojo Golpes incómodos, ¿eh? Golpes muy incómodos No llego Me he movido demasiado Me he movido demasiado Bueno, 30 iguales No pasa nada Dos puntos perdidos Buena esa Qué buena Muy buena, muy buena Lo estoy perdiendo, tío Qué lástima No, no, no A la derecha no eres imbécil Bueno Buenísima Me he confundido, tío Bueno, primer juego Que me gana, ¿no? En todas las veces Que hemos jugado No lo sé, la verdad Buenísima esa Muy buena Joder Ya va en mala Me la he jugado Me la he jugado Me la he jugado Eligiendo un Un lado, tío Me esperaba un golpe más Fuerte Buena 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 Venga Angulado Y venga Para tu casa Bien, bien, bien Lo que pasa es que las pilla todas, tío Y además las pone profundas Por lo general Y... Y se complica ¿Esa va afuera? No Ha entrado, ¿eh? Al revés Se invierte ¿Qué hace? Boleando ¡Eh! Se lo ha flipado, ¿no? El amigo Bueno, ahí a la derecha Si es que te lo ha flipado ¿Qué ha hecho ahí? ¿Qué ha pasado? No me lo ha detectado bien O algo Buenísima ¿Por qué ha sido tan mala, tío? Si le he dado golpe preciso Ahí está Y ahora apretamos ¡Joder! Menos mal que la ha tirado fuera ¡Qué bien! Llega a ser una línea, tío Y... Y me gana Me mete el punto Vamos No Ahí tengo que jugar cruzado también, tío Intentar buscar el cruzado de la muerte a lo Murray Y ya está Porque cada vez que intento un paralelo Además es que va a su derecha, tío Es que no... No se puede hacer eso ¡Esa es! ¡No! ¡Qué golpe más malo! Pensaba subir y todo, ¿eh? Pero hace un golpe tan malo Buenísimo No podemos dejarle tantas oportunidades a Nadal Otro 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 truño Buenísima Y aquí es cuando aprieto Ahí está No, no nos va a llegar Flojita Otra vez a la derecha, Pablo Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vale Lo estamos cansando Eso es bueno Ahora un saque bastante débil ahora ¿Lo ven? Está reventado el pobre Buena Está a punto de hacerle ahí una dejada Y no sé si hubiese sido lo bueno Buena Buenísima Perfecto Hay un poquito más de potencia Y lo conseguimos Tenemos dos bolas de rotura Vamos a ver si podemos Hacer algo Vale Me ha engañado completamente Me esperaba A la izquierda Vamos 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 que si me lo esperaba ahí Joder Buen ángulo Buen ángulo Ya está ganado Nada Increíble Es que el ángulo Es que el ángulo ese Que creamos de derecha Tío Es que nuestra derecha Es la leche O sea Nada Nuestra derecha Es la leche Tío Cuando le doy bien Es la leche Ojo La dejada Oh Ahí la has cagado Amigo La has cagado Nadal Había hecho Un mal golpe Tío Y Yo no sé Como me ha reventado Fuerte Tío Me ha reventado Fuerte Vamos Porque yo que sé Vale No creo que ha dudado Ahí No se había que hacer Creo que me iba a hacer Contrapié Pero me he parado En seco He dicho Pues le hago un paralelo Y se la ha ido Nada Increíble Golpe Vamos a buscar Esta vez El Revés Buena Que se defiende Súper bien Pero toma Defiéndete De este ángulo Defiéndete De eso No tiene sentido Tío Mira como coge La raqueta Los detalles Son increíbles Cada raqueta Y luego la coge O sea A por el siguiente James Blake Vale James Blake La final Si La final Se ha concentrado Passing Demoledor Y Fatality Ponía ahí Vamos a leerlo Ahora un poco Tengo que ganar Venga Tengo que ganar No puede ganar Alguien Que ya ha retirado Ya ha retirado Está nervioso Venga Venga Calienta ahí Carlitos Está nervioso Normal Ha ganado Roger Federer Vale No pasa nada Es muy malo Federer En este juego Nosotros Nosotros hemos ganado Nadal Vamos a por los mil puntos Y vamos a superar En el ranking También a A Blade Vamos a ello Sacamos nosotros Que lástima Había visto la T ahí Toma esa Vamos No se ha acabado mal A 173 Tenemos que sacar Más potente Para tu casa Bien 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 Vamos Dominando Dominando De una forma Abismal Amigo Ay Que pena El golpe Buenísima Esa Que go Nah Increíble Esto que es Esto que es Pero esto que es Lo que me falta Gente Es que claro Yo utilizo El dedo Indiceno Lo utilizo Para el Para el R2 Para el gatillo R2 Que pasa Que para subir A la red Tengo que usar El R1 Y claro No me da Sabes Tendría que usar Los dos dedos Como en Dark Souls O como en otros asuntos Pero Claro No No se capa No se capa En fin Hemos ganado El saque Vamos a ver Si podemos Breakear Muy buena Tiene toda La pista Ahí está Subimos también Aprovechando La inercia Uff Que lástima El golpe Ha sido muy malo Tío He tardado yo Mucho en darle Pero bueno No está mal Que buena 196 Ha sacado muy bien Ha sacado muy bien Eso es lo que me gustaría Bueno Vaya resto Qué malo Malo eres Pablo Va Buena Buenísima Nada Se invierte A tomar ¿Qué hace? ¿Qué hace Pringao? Profunda Y angulada Subimos ahora No creo que Busque el paralelo Vamos ¿Qué ha pasado? Hay que estar siempre Atento Tío He tenido Una pizca De esperanza De decir A ver si me la hecha De nuevo Pues me la he echado Tío Me la he echado Y hemos realizado Bien el golpe Hemos hecho Un buen paralelo Ahí O sea Increíble Increíble Vaya 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 Flipado El Black Intentando hacer Un contrapié Ahí Cuando yo tenía El punto Ganado Flipado Venga Pa' tu casa Que buena Dejada He hecho De todas formas Aún así La dejada Era buena Mira que Ángulo La dejada Era buena Era muy buena Pero aún así Llega fácil Lo otro Y podría haberme Ganado el punto Perfectamente O sea He hecho una dejada Porque me ha salido Pero Uy Buenísima Que bien Estoy jugando Cojones Todos los golpes Prácticamente Perfectos Tío Buena Buena Podría haber invertido Pero me ha entrado Miedo Flojita A subir Empato Casa Parece que no voy a perder La red Tío Y Es increíble Se nota el revés Un poquito más duro Por la mejora O no Igual sí ¿No? No se invierte Bueno La que acabo de sacar Ahí ¿No? El bote Pronto Que acabo de sacar Ahí Más el ace Corre Por favor Tardo mucho Tío A lo mejor Son los reflejos Tío A lo mejor Eso es el tema De los reflejos Para correr Hacia atrás También Puede Puede ser Buena Bien defendido Bien defendido Va Buen revés Buen ángulo Pues nada Otro master Más Habéis escuchado Lo que me ha dicho Blake Ha dicho No hay quien te pare ¿No? En un perfecto Castellano Me lo ha dicho así Tal cual Es que no entiendo Nada Es que no entiendo Nada No entiendo Nada Vámonos Estoy por no cambiar Nunca de la Wi-Fi en su Porque me va Estupendamente Eres el campeón De Monte Carlo Classic 2021 De locos Ranking Estoy el noveno Estoy el noveno Más mil puntos Y me pongo séptimo Por encima de James Blake Seguramente Entiendo yo que sí O se llevará Los 500 puntos Yo creo que No se llevará tanto 300 y pico Yo además Tiene que defender puntos Así que no Yo creo que por encima De él Seguro ¿No? Volvemos al menú De carrera Vamos a ello Otros mil puntacos Sí señor Sí señor Y ahora vamos a jugar Otro partido De estos De De marca Gente A ver si no perdemos También te digo Estaría guay Estaría gracioso Perder todos esos partidos ¿No? Ranking Vamos a verlo Octavo Tenía que ser séptimo Mira Me cago en Panini James Blake ha hecho Una mejor puntuación Que la del año pasado Pues me cago en todo ¿Qué quieres que te diga? Da igual No pasa nada Estamos muy cerquita Otros mil puntos más Y nos ponemos sextos O sea Ojo Simplemente digo eso Ojo La pregunta es ¿Lo conseguiremos? Habrá que verlo En el próximo capítulo Ahora mismo vamos a hacer El evento especial Y Madrid lo dejaremos Para el próximo capítulo Donde Haremos Madrid Y seguramente El evento especial Y si pierdo rápido En Madrid Pues Si Ah claro Si pierdo rápido En Madrid Pues no podremos Hacer Roland Garros Con lo cual Haré un torneo importante ¿Cuál? Yo creo que el de Estados Unidos Era el que tocaría Así que nada Evento especial Vamos a jugar ahora Aquí que tenemos otro Desafío de Allen White Ah claro Que si no ganas No me jodas O sea O sea que si no ganas No te lo quitas ¿Contra quién juego? No me jodas Venga vamos a por él Contra el prengao este Otra vez Cago en panini Tío Venga vamos a por ello Vamos a por ello Vamos a por ello Anda que anda Vamos a reventarle Hemos mejorado un poquito Vamos a reventarle Vamos a ello Me dará puntos de experiencia Espero A ver cuántos me da En fin Llamamos 40 minutillos Ahí estamos No vamos a verlo de nuevo Porque Paso Pero es muy chula Me gusta mucho la pista Vamos Vamos Que tengo prisa Eso mismo dije ¿no? Eso mismo le dije a él ¿O no? Venga Llega esa Crack Vale Simplemente Cuida con su derecha ¿Sabes? Buen ángulo Uf Buen ángulo también Joder Que mierda Es que no puedo hacer Esos errores Porque si no Esa es Joder colega Que pasa Es la pista Que es negra Y no veo bien ¿Te imaginas? Tú la discusas Fuera Menos mal que no la he boleado Tío Menos mal que el juego No me ha dejado bolearla No quería Pero bueno Como tampoco hay un botón De cancelar Estaba claro Estaba claro Que le iba a reventar Ahí tío Buena Tenemos que aprovechar Los contra Esto Los contra golpes Tío Qué buena Pues 30 iguales Tío Al final Me cago en panini ¿Sabes? Muy buena Muy buena Voy a cerrarme Un poco A ver si puedo Buscar la T de vez en cuando Lo que pasa Que no la he encontrado No la he encontrado Y pasa esto No hombre Fall No Tío Joder Qué golpe Más Feulero Tío Tío O hago ace O yo que sé Quién es este Tío Quién es este Venga por favor Vamos Qué bien Muy buena esa profundidad Qué buen saque Va a llegar Uf Menos mal Venga hombre Un ace Qué ángulo Tío Qué ángulo Joder Es increíble No me cansaré De decirlo Tío Vale Vamos a No Es que esto Que son estas cosas Tío Que me están saliendo Venga Pues más veces Más veces Que siga saliendo Qué lástima Bueno Es que ahí Me iba a reventar Así que Digo bueno Pues a ver si hay suerte Y la pillo No, no, no El ángulo es increíble Ay qué pena Ahí he perdido un poquito De Y por qué te mueves Pablo Vamos a ello Vale Bien Qué buena Qué buena Eh Vale Pues Muy bien ¿No? Saca tú Saco yo Saco yo Saco tú Vale Vamos a ello Bien Hay que Esto O sea Los puntos de iguales Hay que ganarlos Por el El recurso del cortado Y esto Creía que era Ace ¿Sabes? Creía que era Ace Me cago en todo Bien profunda ahí Sí señor Muy buenos golpes Venga ya Ahora sí Joder He tenido que ponerle a la línea Para que no la Pillara Tío Increíble Contrapié Potencia Está Está costando el tío este Venga Para tu casa Qué leches estoy pegando Me encanta No llego Es que es muy complicado Aquí hay que Se ríe Sonríe mucho Es muy risueño El tío este Eso me cabrea Vale Joder Qué mierda Ha sido esa Quería un paralelo Y ha sido una patata Mamón No me ha dado tiempo Tío He intentado Hacerle un contrapié ¿Sabes? Con ese Con esa volea Tío Pero Como me hizo Nadar en Roma Creo Tenía que haber sido De control El golpe ese Buena Qué buena esa Buenísima Bien Increíble ¿No? O sea Muy bien Muy bien Muy bien Al límite Pero muy bien ¿Es eso los reflejos O qué? Buena Me lo esperaba Y para tu casa Vámonos Uno más Uno más ¿Eh? A ver cómo saca Que al momento está sacando Joder tío Vaya mierda Se invierte Ahí me la tengo que jugar Cago en panini tío Dos golpes malos El resto Y luego el paralelo ese Otro golpe malito Vale No se invierte Eso es bueno No llego Unos patines Unos patines necesito Me cago en panini ¿Me va a hacer lo mismo que la otra vez? ¿O qué? No quiero No quiero Hala Hala Venga Hala Venga Golpe Tra golpe Cada vez peor Me cago en panini tío Bueno No pasa nada Me rompemos en el siguiente ¿No? Mientras no nos rompa él Venga Venga Que línea Que línea La necesitaba La necesitaba Gente Buenísima Buenísima también Angulito Y ya está No hemos echado muy bien para atrás ¿Eh? Buscamos el contrapié No lo consigo Pero Buena Y Buenísima Cuarenta A ver el efectillo Cómo lo lleva Qué ángulo tío Es increíble Es que no me voy a cambiar de entrenadora ¿Eh? O sea No sé si Claro Complicado ¿Eh? Maldita sea Es muy complicado Además Es muy profundo Aquí cada uno Está ganando su saque A 198 Se ha espabilado El mamón Venga Bien 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 Yo también sé tirar potente Amigo ¿Tú qué te crees? Me pasa que tengo miedo Con tu saque Amigo Sobre todo Por la leche Esta Mamón Sobre todo el resto Tío El resto es que es malísimo Buena Como me lo esperaba Amigo Buenísima Hijo de Suprima Tío En la red esa De mierda Pero la he controlado Bastante O sea He mantenido el pulso Ahí bastante bien Porque la red esa Era jodida O sea Podría haber soltado El botón Mucho antes O mucho más tarde Y la verdad Es que Lo he hecho bien Die break De nuevo Tío Y no ganamos Los saques suyos O sea Que Ese es un problema Joder Colega No empecemos así Porfa Buena Me cago en Todo lo cagable Que manco Vamos Joder Esa es A tu casa Vamos Uno iguales Hemos podido romper Un poquito Así que Estamos igualados Como me encantaría Venga Buenísima esa Y a tu casa Como me encantaría Algún saque ganador ¿Sabes? Algún resto ganador Saque dicho Saque también Uy Casi Casi Saque también me gustaría Por supuesto Pero Hablaba del resto Un resto ganador Estaría muy bien Es que no Es que no he angulado Lo suficiente Ni tampoco Ha sido Muy bueno eso No me está gustando Esto nada Venga No me está gustando Nada Pero bueno Tenemos oportunidades Ahora Dos oportunidades Para Para romperle Buena esa Buena No se invierte Buena también Vamos Está muy arriba O sea Está muy adelantado Quiero decir Vámonos El nota es alto ¿No? O sea El nota es un gigante Pero Se mueve súper bien También O sea No lo parece Que el nota se vaya Vaya a llegar A las que llega ¿Sabes? Que buena Buenísima Vale Lo tenemos ganado Así que No la liemos No la liemos ¿Veis el miedo Que le tengo yo A su derecha Gente Vámonos ¿Quién ha ganado ahora? Yo Pues Hemos empatado En el H En el H 2H Hemos empatado Es que mirad Me saca media cabeza ¿Sabes? Nota escorpulento Grande ¿Cuánto medirá? Un 80 y pico ¿No? No Más Si yo mido un 83 ¿No está? Poden medir un 90 Este nota es gigante ¿De dónde es el nota? ¿De dónde es? No lo sé Pero vamos El gran nota Bueno Bueno Hemos ganado El type deck Menos mal Menos mal Vale 220 Ahora sí Y salir Puff Puff Vale Pues Espero que os haya gustado Muchísimas gracias Por verlo Próximo capítulo Tenemos 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 El torneito De Madrid 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 Vamos a A verlo ya ¿Sabes? Sobre todo A ver el ganador Creo que también es Nadal Así que Bueno Aquí no hace falta Mirar nada Realmente O sea Me da igual Porque solamente Hay un Master Mil Así que Estará Estará Murra Y estarán Todos O sea En primera ronda Mira Justo lo que iba a decir Me ha tocado Simón En primera ronda Me tiene que tocar Un nota de estos Así que Me ha tocado Simón Y el cuadro Estará llenito ¿No? De peña Y potente Nadal Por supuesto Tiene a Glover Genial Luego nosotros Estamos aquí Otra vez Cuarto de final Contra Nadal Tío Me cago en Panini Pero bueno Y luego Están Davidenco Y Rodic A ver Quién gana ¿No? Davidenco Es jodido También Uff Gane quien gane Me lo puede poner Difícil Contra Rodic Tenemos ya un poquito De experiencia Porque es igual Similar ¿No? Al que le he ganado Así que En ese sentido No tuvimos muchos problemas Cuando le ganamos Endura En Shangai Pero bueno Y luego por el otro cuadro Está Murray Que jugará contra Federer O sea Un cuadro entre comillas Fácil Porque jugará contra Federer Me cago en Panini Con lo cual Lo más seguro Es que gane Murray Aunque ya veremos Ya veremos Tengo curiosidad Y luego Pues Jokovic Por aquí Lo más seguro Es que juegue contra Blake ¿No? Y luego en semifinal Pues jugará Djokovic Murray Y no sé quién ganará Yo prefiero que gane Djokovic Porque para mí Creo que es más fácil Que Murray Murray con los ángulos Increíbles Me puede jorobar Pero Le ganamos 3-0 ¿No? Cuando nos enfrentamos En Shanghái Así que Quién sabe En fin Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós 2-0 3-1 4-4 5-5 5-6 6-7 7-8 11-8